Los pamper lo dejó la pitufina ya Ey pitufina, con la bolsa de pamper lo dejaste Lo dejaste, está viendo, mira el nano, el pelo te va a venir agarrado Ya viene, ya viene La reina de las plazas, la ONU, me refiero a la plaza, ven dentro de los dos A ver, justo, ya viene en el aire Te vayas por el aire, Roshi Acevedo, saludito Gracias La reina de las plazas, la reina de las plazas Buenos momentos, amigo Federico Ulloa Han de ser bonitos recuerdos esos No lo cambiaría por nada No lo cambiaría, tiene bloqueada a María Palacio Ella me saluda, ahí no veo sus saludos Bueno, a ver qué dijo, ahí la bloqueó Yo no bloqueo a nadie, ahí hay un amigo Ahí está la computadora O si no, pues me faltó el respeto Por eso la bloqueé No sé quién será esa María Palacio Pero si la bloqueé es porque me faltó el respeto Me digo chuchu quizás o algo así Saludos a todos los días Y de mil likes, insicciones Gracias a la banera Gracias a la banera Gracias a la banera Gracias a mi familia Gracias por su live ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡No, no, no! Hola, Naloni, bailan muy bien, mi amor. Saludos desde Mazatlán, Pinaloa, México. Saludos para Héctor Miguel Hernández hasta Pinaloa, Mazatlán, Pinaloa, México. Bienvenido Héctor Miguel Hernández, Marvin López. Me gustaría mandarle un reconocimiento para ustedes, unos bailarines de Marvin López. Bueno, ahí, no sé, y este, ¿cómo puede hacer ahí? Gracias Marvin López, vaya dando su live. Puede compartir su número de WhatsApp, dice Marvin López. Bueno, mi número de WhatsApp es 79-63-7447. Ese es mi número de teléfono y mi número de WhatsApp también. 7-9-6-3-7447. Él no quiere darle, dale, dale. ¡Vamos! 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 Yo ya tengo que dar con su posición de pique, que Mr. Casey está repartiendo. ¿Se puede dar? Ahora no quiero comer pastel yo de ahí. ¡Vamos! Música El Gareth Hernández, el conquista, no lees los mensajes, alcanza mucho calor desde Guatemala, es el Gareth Hernández. Hernández, ya lo leí ahí, ya le leí su comentario. El Gareth Hernández, que ya está torto, quizás. El Gareth Hernández, que ya está senate, el capitán de La Nvan. El capitán de la Nvan, don Carlos, que ya están comiendo es parte de la compañía de los hermanos, que también han fumacado. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video